Tú, que nunca serás. Alfonsina Storni Sábado fue y capricho el beso dado, Capricho de varón, audaz y fino, Mas fue dulce el capricho masculino, A este mi corazón, lo vez no alado. No es que crea, no creo, Si inclinado sobre mis manos te sentí divino, Y me embriagué. Comprendo que este vino no es para mí, Mas juego y rueda el dado. Yo soy ya la mujer que vive alerta, Tú, el tremendo varón que se despierta, Y es un torrente que se ensancha en río, Y más se encrespa mientras corre y poda. ¡Ah, me resisto, mas me tienes toda! Tú, que nunca serás del todo mío. Tú, que nunca serás del todo mío. Tú, que nunca serás del todo mío. ... ... Gracias.